Casi medio centenar de investigadores ha acudido esta mañana a la presentación de la Oficina de Proyectos Internacionales del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario CEIA3, organizada en la Universidad de Córdoba. El coordinador general del CEIA3, Justo Pastor Castaño, y la gerente del mismo, Lola de Toro, han sido los encargados de exponer las líneas maestras que dirigirán la actuación de los seis técnicos que integran la oficina. Y no nos olvidemos que lo que estamos buscando es mejorar nuestra capacidad competitiva para lograr financiación del mejor nivel, conseguir nuevas oportunidades y obtener los mejores retornos para nuestra institución. Este es un camino hacia la excelencia y lo hemos trazado con mucha reflexión, pero no depende de nosotros, sino que depende de cómo nosotros seamos capaces de ayudar a los que producen la investigación, que eso es posible. Posteriormente, los investigadores han podido concretar las primeras reuniones para poder ir preparando juntos los primeros proyectos. Las presentaciones continuarán los próximos días en las universidades de Huelva, Cádiz, Almería y Jaén.